Buenas gentes de youtube, hoy vamos a estar revisando una serie de partidas con un equipo un poco improvisado Estoy usando doble planta con bestia, estoy usando una planta que tenía en el equipo anterior Una planta del equipo nuevo y una bestia nueva también de los videos que había subido anteriormente Voy a estar mostrando partidas contra venenos, contra doble pesca con anemona Contra triple cute bunny, triple cute bunny con antena, así que nada, espero que les sirva una nueva variante Que me parece que no vi, no vi, busqué en youtube y la verdad que no vi gente que usara este equipo Así que nada, quizá variantes para aportar en este nuevo meta, ¿no? Así que nada, vamos a arrancar a analizar el game Primero vamos a ver que tiene él, tiene la planta, este es el equipo de veneno Con Jan, Bidens, Cactus y Sirius Esta carta con backdoor y veneno muy molesta también y ataca al laxie más lejano que tenemos Y este con también backdoor si es que el laxie de adelante se pone más escudo que el de atrás Esto aplica por si el primero se pone más escudo que el segundo y el segundo más escudo que el tercero Atacaría el que menos escudo tiene de adelante para atrás Bueno, vamos a ver que hago acá Tiro... Tiro Sirius con Cactus Bueno, metemos un critiquito ahí bastante mentiroso Y robamos una energía Y acá el Bidens con el Sirius era por si él pasaba Pero bueno, no pasó así que le robamos solo una energía Acá lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es Rugear la kill de la planta No me están saliendo cartas en la bestia Pero rugear la kill en la planta Y tirar hotbat con la segunda planta a el laxie del medio Porque es el que nos hace backdoor y focus a la bestia Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer El tema es que no nos salen las cartas Acá hacemos un all-in igual que antes Él no jugó nada con energía Jugó solo un jam No, un jam no, perdón Un venom spray Le robamos una energía Atacamos primero esta carta Cuando atacamos primero Nos da otra carta Y rematamos a su planta Nosotros sabemos que ahora él seguramente nos va a hacer backdoor No recuerdo cómo era la partida Entonces tratamos de escudarnos lo máximo posible Y a su vez hacer el máximo de daño Que quizá con un crítico podemos llegar a matar Y nos salvamos de De morir Bueno, él se ve que no le salió la carta Como vemos acá No le salió para hacer el backdoor Y decide rematar a la planta de adelante Quizá un poco de overkill Con tres launch y un chomp Acá aprovechamos para sacar cartas Seguramente matemos Y como Como matamos nos sale bien Y él Ven es lo que le decía Nos ataca al axe que tiene menos escudo Este tiene 58 Y la bestia de atrás tenía 34 Creo Entonces va a atacar al axe que tenga menor escudo De adelante hacia atrás Y nos va a dejar chompeados Por eso es importante tener una carta coste 0 En la bestia Para poder sacarnos los chomp También cuando era meta de Terminator Poder sacarnos los chomp Con Con la carta de coste 0 Acá le deshabilitamos la boca Acá creo que debería haber tirado quizá un hotbat Pero bueno Decidí que no Acá está Creo que está mal jugado Lo podría haber jugado mejor Pero bueno Intentó hacer un no-line a nuestra planta Obviamente no le da el daño Sin crítico Y creo que ni con crítico Y nosotros vamos full daño Con la planta Lo vamos a dejar muy tocado Y ya la próxima ronda Estaríamos para Para rematar el game Creo que queda 40 vida 50 Y nosotros acá Salgan las cartas que salgan Estaríamos en condiciones de De cerrar la partida Así que nada Esa fue la primera partida Vamos a pasar a la Segunda Bueno gente Acá estamos con la segunda partida Vemos que El rival tiene Triple antena Con triple cute bunny Un dust Un bicho Y un pez Uno de cada especie Así que En teoría Debería complicárnoslo Porque nosotros Solo tenemos Dos especies Pero bueno Vamos a ver Cómo sacamos la partida Adelante Yo acá sabía Que él seguramente Iba O sea Nosotros lo que Bueno Lindo crítico Ahí Tratamos de hacer Es jugar Todas las cartas Porque al tener Triple antena Él tiene Seis Seis cartas De antena De 24 Lo que es Un cuarto de sus cartas Son bug signal Que nos roba energía Cada vez que nosotros Tengamos Entonces acá Como ven Tiro cartas a lo loco Sin sentido Para que no nos robe Por suerte Él tiró Un limo O sea Que vamos a poder Robarle Esa energía Que él generó Mal jugado Por su parte Y encima Vamos a terminar Rematando a su dust Así que La energía Que generó No le sirvió No nos hizo Casi daño En la planta Y rematamos Ahí con un crítico Que no hace falta Pero bueno Acá lo mismo Jugar todo el tiempo Las energías Y él sigue tirando Un limo O sea Que nos sigue Regalando energía Porque la energía Que él genera Nosotros se la robamos Con el Sirius Acá vamos a Deshabilitar la boca En el bicho Lo cual va a hacer Que no pueda tirar Kiot Bunny La próxima ronda Y acá Creo que esta partida Se había vuelto Él no paraba De escudarse Con el bicho Y no podía terminar De rematarlo Porque encima Lo que hace El El Ivory Chop Es que Saca Una carta Cada vez que le rompen El escudo Entonces Como van a ver Él no para De escudarse Y no para De sacar cartas Así que La próxima ronda Él va a tener Las 8 cartas Con su pez Pero ya En esta posición Él no va a poder No tiene manera De ganarnos Aunque Aunque no nos salgan Las cartas No tiene manera De ganarnos Vamos a ver acá Ahora metí Un lindo crítico Pero no le da El daño Para matarnos Y nosotros Le metemos Un cactus De 179 De daño Que lo va a dejar Casi en 300 bebidas 305 Y ahora Simplemente Tirar todo lo que Tenemos Para ganar Él tiró Todo el escudo Que tenía Ahí como ven Él no nos roba Porque El bug signal Tiene que ser Si o si Conveada Con otra carta Ah miren Acá nos llegamos A matar Pero él con 3 energías No llega a matarnos Ni con Nemo O nos dejan La stand No No nos mata Ahora que le bajaron El daño El Nemo No nos mata Y nosotros Con todas las cartas Podemos aguantar Su ataque Así que nada Como ven Es un equipo Efectivo Improvisado Eso si Yo tenía Una composición De planta Bestia Pájaro Y pasamos Esta composición Y la verdad Que estamos Top 1000 Del mundo A ver Cuanto estamos Ahora Estamos Top 1000 Hoy llegamos A top 600 Pero bueno A medida que no Voy jugando Esto obviamente Voy bajando Así que nada Vamos a pasar Al tercer game Bueno Acá estamos En el tercer game Si no me equivoco Si no perdí La cuenta Acá vamos a mostrar Un ejemplo De Planta bestia Pájaro La bestia Con Axie Kiss Con Hero Con Harry Y con Dual Blade Y su pájaro Tiene post fight Pero tiene slip No tiene Máctor Entonces Nada Eso nos beneficia Porque Momento Salud Gracias Está muy Nerfiada Esta carta Y post fight También está Nerfiada Igual Creo que Sigue siendo Necesaria Para el pájaro Pero Es cierto Que pega menos Y creo que Voy a volver A estornudar No estornudé Bien Bueno Vamos a analizar Este game Lo mismo Nosotros Intentamos Jugar Rápido Tirar Todas nuestras Cartas Intentar Hacer El mayor Daño Si no Nos salen Obviamente No tiene sentido Tirar cartas Al Pepe Pero bueno Acá Él jugó Tres cartas Pero una Era coste Cero Así que Podemos robar La energía Que le quedó Y nos remata Tirando Double talk Post fight Nosotros Matamos A su planta Porque nos escudo Así que Sale redondo Y acá Es dependiendo De las cartas Que nos salgan Como nosotros Vamos a poder Llevar Este 2b2 Nosotros acá Metimos Un crítico Mentiroso La verdad Que metimos Un crítico Mentiroso De todas formas Él no Nos iba a matar No nos mataban Nos dejaban En la stand Y nosotros Le metíamos El hotbat Lo dejábamos En la stand A él No podía Meter crítico Ahora se va En el crítico Y nosotros Simplemente Rematamos Así que nada Sin ese crítico Igualmente Hubiésemos ganado Porque nos dejaban En la stand Con el Con el Con la planta Porque él no Tenía Dual Blade Para tirarnos Después del Axie Kiss Si hubiese tenido Dual Blade Si Porque el crítico Es de un 200% Asegurado Sin embargo Con el Haray Hubiese sido Por el 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 Vamos con La próxima Partida Que son Tres Partidas Seguidas De Doble Anemona Con pájaro Que van a ver Que van a ver Lo fácil Que les ganamos Haciendo Un No link Con las Plantas Así que nada Pasamos Esos Games Bien Acá estamos Entonces En el cuarto Game Como les decía Vamos a ver Es un Doble Anemona Default Con Angry Lamb Nimo Y las Dos Anémonas Y El Calco En Ah no Este No tiene Angry Lamb Tiene Crypto Water Que ataca Al enemigo Que está Herido Si este Axie Está por Debajo Del 50% Y un Pájaro Con Backdoor Y Con Hare Que lo que Hace Es Droguear Una Carta Si ataca Primero Y siempre Va a atacar Primero Si es que Nosotros No tenemos Un pájaro Claramente Vamos a ver Como arranca Él Va a generar Dos energías Y va a gastar Una Entonces Va a haber Sumado Uno Y nosotros Esa que Estaría sacando El profit Se la robaríamos Encima Nos rompió El escudo Así que nos devolvió La energía Que gastamos Del carrot Y recuperamos También La energía Que Habíamos perdido En el En el Sirius Hacemos Uno Lean Acá Arriesgándonos Yo en realidad Uy Me toque Yo en realidad Lo que quise hacer Fue ponerme El máximo Cantidad De escudo Por si Su pájaro Hacía Backdoor Con la carta De bestia Su pájaro Pega menos Porque no es De su especie Y nosotros Con 120 Escudo Aproximadamente Nos salvamos O sea Quedamos en la stand Y hubiésemos Pegado las 3 cartas Para nuestra suerte Él pasó Así que Ahora Simplemente Hay que Pasar rondas Hasta tener Uno lean A matar A este pez Y Después Con la planta Que sobrevive Sea la primera Que probablemente No O la segunda Planta Y la bestia Mataremos A su pájaro Pero como ven Es simplemente Hacer un Lean Tener doble Cactus Tener mucho Daño Ven acá Él Decide matarnos A la planta Yo Lo que pensé Fue Bueno Que es lo que Más le molesta A él Mi planta O mi bestia Claramente Es la planta Entonces Intentamos Salvarla Ahí Que creo Que queda En la stand A ver No No queda En la stand Pero recuperamos La energía Que habíamos perdido Con Con el carret Y lo mismo Acá Que es lo que Más le molesta A él La planta O la bestia Claramente Es la planta Entonces Tiro mis cartas Con la bestia Sin temor A que me pueda Llegar a ser Un backdoor Y acá Draguíamos Dos cartas Necesitamos Un dual blade Y encima Con el doble Cactus Vamos a matar Terminar matando El pez Y acá No recuerdo Cómo jugamos Pero Él tiene Muy pocas chances De ganar Acá lo óptimo Sería tirar Claro Un all in Nosotros acá Trolleamos Quizás Debería haber tirado Solo el bidens Pero bueno Él acá No tiene manera De ganarnos Solo con dos cartas Sin un crítico No le da el daño Como ven Es simplemente Tirar cartas A lo loco Poder meter Combo con el cactus Combo con el hotbat Y este fue El primer game Primer game Contra anemonas Que ganamos Pero como les digo Me sale anemonas Tras anemonas Tras anemonas Y les ganamos a todos Así que Vamos a pasar Al segundo game De anemonas Ahora Y van a ver Que el mouse Operandi Es exactamente el mismo Bueno Ahora si Estamos con Vamos a ver Pausa Estamos contra Dos peces Con anglilama Ahora si Y ahora Les estoy mostrando Un ejemplo De un pájaro En vez de Con backdoor Con flip Lo cual Obviamente Nos favorece Porque nosotros Con la bestia Sacamos cartas Si le pegamos A cualquiera De estos tres Con Con el hero Entonces Y a su vez Tenemos daño free El tema es Como nosotros Nuestros tres Axis Se atacan Después de su De sus tres Axis A él No 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 le saca Tanta recompensa A las anemonas ¿Por qué? Porque él se cura Y nosotros Hacemos un all in Y no tiene manera De De aguantar Distinto sería Si nuestra bestia Atacara antes Que esos peces Que obviamente Es imposible O si tuviéramos Un pájaro Me refiero Y después Atacáramos Con las plantas Él se curaría El daño Que nosotros Le hacemos con el pájaro Y No tendríamos Que hacer con el daño De la planta Simplemente esperar Que la próxima ronda Se vuelva a curar Y ese círculo Hicioso Acá siempre que tenemos Hero Lo usamos Para sacar una carta Y yo sé Y yo sé que él No tiene No tiene backdoor Entonces Juego tranquilo Trato de escudar A mi planta Que aguante Lo máximo posible Y volver a sacar Carta Volver a sacar Carta Hasta tener All in Con mis dos plantas Acá esta Quedó muy tocada Pero él Generó una energía Nosotros nos escudamos Bien Y calculamos Todo lo que podía hacer Y le robamos Energía que le generó Así que él Probablemente esta ronda Tenga que pasar Nosotros vamos a hacer Bueno no pasó Pero No pasó Por miedo A que yo le roba Energías Pero era claro Que yo no iba a robar Energías ahí Y tiré un doble Carrot Erradamente Porque él Vamos a poner pausa acá Yo tiré un doble Carrot Pensando que él Iba a tirar Nemo Y Y alguna Nemo O Angry Lam Pero no Decidió matarme Con el pájaro Y metíamos acá Un crítico Este crítico Si que nos ayudó Este crítico Si que nos ayudó Pero bueno Ahora si Él va a pasar Obviamente Nosotros sacamos Carta Al atacar primero Y robamos Una energía Entonces Vamos a tener Ventaja de energía Para la próxima ronda Y aunque Él nos tire Todas sus cartas De daño Y nosotros también No nos termina matando Como van a ver Este combo De doble hotbat Con doble cactus Es imparable Se ponga el escudo Que se ponga El pez No No lo puede parar A ver Pegamos 120 120 Y después 180 Con cada cactus Es imparable El combo Nada Simplemente Con el pájaro Con nuestra planta 400 de vida No tiene que hacer Nos tira para abajo El escudo A ver si nos mete Un crítico Con el hare Pero 62 Pega con El slip No pega nada Y acá Nosotros solamente Con la bestia Ya ganamos El game Pero como ven El slip En el pájaro Contra nuestro Contra nuestra composición No 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 sirve para nada Así que nada Vamos a pasar Ahora al último Ejemplo De De doble pez Con Con anemona Y pájaro Para que vean El mobo Supirandi Es muy sencillo Es tirar Olin Esperar el combo De la planta De atrás Lo que si quería comentar Es que la planta Del medio De la mid laner Que tiene Sirius Debería tener zig zag Pero bueno Por temas de presupuesto Todavía no la pudimos cambiar Así que En los próximos videos La vamos a estar cambiando Y vamos a También traer Los avances Al canal Así que vamos con el último game Y cerramos el video Por último Traigo un ejemplo De doble pez Con anemona Y con pájaro Pero en vez de Tener angry lamb Con guda Lo cual Nos rompe Una energía Si es que nosotros Tenemos Sobrante Entonces acá Yo no tenía Buenas cartas Para tirar Porque todo lo que tirara Con la bestia El se lo iba a curar Entonces me arriesgué A que no me tire Triple guda O doble guda Y intentar robarle Una energía a el Así que Le tiro un hare Para Para droguear Una carta Nimo guda El genera Y nos rompe Nosotros Drabiamos una carta acá Con el hero Y le robamos La energía Que generó Con Con el limo Así que acá Tenemos una leve Ventaja de energía Y hacemos uno Link con la bestia La verdad Arriesgado Porque si él hubiese Tirado más escudo No lo matábamos Creo incluso A ver No recuerdo ahora Si, si Lo matamos No me acordaba Si había tirado Un nutcracker En vez del Del hare Pero bueno Ahora él tiene Una fuerte Ventaja De Energía Yo acá podría haber Tirado el nut Pero decidí A ahorrármelo Porque creía Que con mis dos plantas Podía Podía ganarle De igual manera Tiré igual Un carrot Pensando Que me iba a tirar Una carta más Con Con el pájaro Pero no Decidí tirar el aroma Y que remate El pez Así que nada Acá Nos remata A su A nuestra planta Y encima se cura Acá es tan simple Como hacer Un all in Pero no lo vamos a matar Creo que acá Metemos un crítico Igual que nos salvó La vida A ver No recuerdo ahora Creo que metemos El segundo cactus Un crítico Increíble A ver Si Pero como verán Hay que jugar A favor de los críticos Nosotros sabemos Que tiramos X cantidad de cartas Y Los críticos La forma En los críticos Sigue exactamente igual Crítico por partida Probablemente Peguemos uno Si no lo pegamos Y tiramos Somos una composición Que tira Todas las cartas Que tiene Y más contra Estras composiciones Que tiras Entonces tenés Alta probabilidad De meter Algún crítico En la partida Obviamente tuvimos Un grado de suerte Pero me refiero A que el modus operandi Van a ver que En las tres partidas Fue exactamente Fue exactamente Fue exactamente el mismo Podemos tener Mala suerte Con algunos Dross de cartas Buena suerte Con algunos críticos Mala suerte Con algunos críticos Pero De diez partidas Creo que de diez partidas Ganaré ocho Contra doble animal Y acá Contra el pájaro Pobre Que no tiene vida Hacemos uno lean Le dejamos en Treinta de vida Cuarenta de vida Y Y él Por más que nos tire Todas sus cartas No No tiene manera De matarnos Así que nada Como ven El modus operandi Es muy sencillo La doble planta Contraía demasiado Más con el doble cactus Pega Ahora que está bufiado Pega Una locura 180 de daño Es demasiado Demasiado Y Nada Son maneras Variantes Que voy trayendo Al Al canal Como les dije La mid laner Voy a intentar Cambiarla por Ahora voy a mostrar Mi equipo acá El mid laner Voy a intentar Cambiarlo Que es este Por Una boca Que me de Sirius Y a Zigzag Para tener más Más aguante Si es que ellos No tienen backdoor Para matar a mi bestia Y Creo que eso Nos va a hacer subir Más todavía Así que voy a traer Esa valiente Después al canal Y Nada Si es que les gustó El video Si les sirvió de algo Si les dio ideas Si les generó algo Me lo pueden dejar En los comentarios Obviamente Un like Sirve una banda Suscribirse al canal Sirve una banda Abajo voy a estar dejando Mis redes también Hacemos Stream en trobo Y en twitch A partir de las 9, 8, 9, 10 de la noche En ese rango De hora argentina Así que nada Se pueden estar pasando También Les agradezco Por todos los mensajes positivos Que están dejando Y nada Nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Gracias!